Nada, estoy aquí en el Slalom que está justo Yago ahora para salir Bien, además la sentimos súper buena ¿Ves? ¿Ves? ¡Oh, qué va! Un solete junto a mi ¿Dónde vas a quedar? Aquí, y nada está baile un poco ahí y eso, nada, ha gustado como temporal ¿Ves? Y ahora, un poco de aire y ahí, y ahora y ahora, que dentro ¿Ves? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!